Ley de Gay-Lussac Gay-Lussac, esto para mí, José Luis, Luis José, dice que la relación entre la presión y la temperatura es constante. Es decir, que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un depósito flexible y me meto átomos y moléculas a Tutiplin, si yo aumento la temperatura van a ir más rápido. Al ir más rápido golpean con más fuerza contra la pared y eso se ve desde fuera como un aumento de la presión. ¿Vale? En este caso no sería flexible. Si es flexible aumenta de volumen. Si no es flexible se ve que hay más presión. Si calientas un depósito mucho, los gases se mueven rápido hasta que al final revienta. por eso no te vaya a coger un flip y lo vaya a poner a calor. Son directamente proporcionales. presión de la presión. Entonces, presión 1 partido de temperatura 1 es igual a presión 2 partido de temperatura 2. Un gas ejerce una presión de 2 atmósferas a 10 grados centígrados. ¿Qué presión ejercerá? Si aumenta su temperatura a 30 grados centígrados. Entonces tengo una presión 1, que es 2 atmósferas, y una temperatura 1 que hay que ponerla en celda. Serían 273 más 10, 285. Y si cambia la temperatura, la presión va a aumentar, una presión 2, a 30 grados, que serían 273 más 30, 303. De aquí la presión 2 sería 303 por 2 partido de 283. 2,14. Aumenta un poquito la presión, mucho. Ah, que estaba el 263, el 273, creo que le suma a los... ¿Qué os vi? No, no, no. No, no, no.